¡Ey tú! Cuando la vida te dé oportunidades, no se azuquete. Aprovechalas. Al parecer, su nuevo instructor va a llegar tarde. Ah, perdón, aún faltan cinco minutos. Sí, y me pidió que empezáramos a calentar. Estiren los pulmones. Y ahora los hombros. Sacúdanlos hacia adelante y también hacia atrás. Sacúdanlos. Muy bien, muy bien. Sí. Ay, así. Sentadillas de taladro hidroneumático. Bien, pongan las manos al frente así. Relájense y suban y bajen, pero rápido. Más rápido, más rápido. Eso es, muy rápido. Más rápido, más rápido. Ahora voltense hacia el fondo de la habitación, bajen el pecho y tóquense los pies. ¿Por qué viendo hacia allá? Señora, por favor. Relajen la muñeca, palmen la nalga derecha. Denle bien, quiero oír esa nalgada. Oh, sí, es maravilloso. Buen día, señoras. ¿Empezaron sin mí? Sí, como usted me lo pidió. Diga que es cierto, aunque no lo sea. ¡Ah, qué asco! ¡Ya, cállense! ¡Sí les encantó, les encantó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muera! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!